Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre Del que espera un nuevo día Ven, ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Si en tu camino Solo existe la tristeza Y el canto amargo De la soledad completa Ven, ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Ven, ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta guerra Busca el hermano Busca el hermano Más allá De las estrellas Ven, ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán En que los hombres volverán A ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta guerra Busca el hermano Más allá De las estrellas Más allá De las estrellas Más allá 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 Más allá